No los quiero asustar ya, pese a todo lo que está pasando, está escrito en la Biblia y en el cielo se están escuchando unas trompetas Oye, eso sí es verdad, eso sí es verdad, el fin del mundo, ¿no? En la Biblia está que empieza con trompetas, huevón Empieza con trompetas, y si los relámpagos son las trompetas, y mañana aparecen los jinetes del apocalipsis, huevón Ah, su, qué hardcore, huevón Qué hardcore, huevón Fijo uno de los jinetes es Keiko, de todas maneras, huevón Extraño, escúchame, escúchame Oye, en serio, huevón, en serio, huevón Se está acercando, gente, huevón Se está acercando, se está acercando A ver, a ver A ver, a ver Nooo Uff, no murió, huevón Sí, Michi, retráctate antes de que lleguen los skeres a tu jato Ya está, ya es muy tarde, ya, ya me retracté, pero ya es muy tarde, loco, ya están en camino, ya Como ustedes verán, ese señor no tuvo infancia Se va a tirar acá en el Nooo, mi rey, mi rey, qué pasó, mi rey Puta, mi rey Qué fue Ese señor no tuvo infancia, se va a tirar acá en el Nooo, mi rey, puta madre, huevón Por favor Leenlo que ya voy diez veces que lo pongo Que ya ni risa me da Bien puesto, Kojo Bien puesto, Kojo Bien puesto, bien puesto, Kojo Este, yo también, viene mi causa Miguel también Y a Pen para mandar a lavar mi ropa Please P, D, O, F, I, L, O, no más diré, digo miau Y mi causa Miguel O sea, nosotros jugamos DOT así en la noche Y jateamos en la cama Pues no, jateamos en la cama Y yo por joderlo, por joderlo, le digo Oye, Conchetumare, cáchame, pe, cáchame, pe, Conchetumare Al toque, al toque, mierda Al toque, al toque, tu carreta Cáchame, Conchetumare Pero es para que se paltee el, weón, pe, para que se paltee así Es que me da risa, weón Me da risa decirle esa, weón No sé de portera, pero De que te la paro Te la paro Y a A esta flaquita le pongo 9.5, weón 9.5 a esta flaca Claro, pe, tío ¿Esto no es Leo? Oh, gente, una pregunta Este de acá que está entrando ¿Es Leo o Alone? ¿Es Leo o Alone? Creo que es Alone, weón Me parece que es Alone A ver, a ver, a ver Si, weón Creo que es Alone, weón Hala, firme, weón Es Alone, después de que Gorko le devolvió ese teclado, weón ¿Qué ha hecho yo? Lo votaron, weón Pobrecito Lo han votado, weón Cagones son, ¿no? Acaso, ya ¿En serio vas a decir que yo te he hecho eso? Agente, ¿por qué no prendí stream? No es cierto, no es cierto No es cierto No es cierto Ahorita les voy a enseñar mi brazo, gente, weón Él, caminando solo, se ha chancado con la puerta Y la puerta tenía la llave puesta Y con la llave de las dos puntas se ha dado ahí Mazoku dice que por dos rayitas de sangre no prendes stream, weón Me parece que tú saques sus propias conclusiones Enseñale tus moretones, baby Enseñale tus moretones, baby Enseñale tus moretones que tienes en todo el cuerpo, weón Ya, yo me lo hice por allá, me lo hice, weón Lo que me arañaste ayer ¿Ah? ¿Ya ven? Y ese es el más tranqui todavía, weón Y ahorita lo voy a hacer prender stream, weón Confirmo que es Leo, weón I you you Ay, que gozo, mira mira Mira, mira, mira Que anal, weón Puta madre, ojalá nunca sea pelón, weón Porque me van a joder hasta las ... hasta más no poder, weón Un círculo, nos abrazamos Y yo les dije, no, salió con los comensos O sea, no les voy a decir lo que les dije porque literalmente Les chupé la pinga de mi equipo para que se animen Literalmente les chupé la pinga Lo he adelantado por el copyright, pero está bien, está bien, ¿no? Buena editada, buena editada, buena editada Sí, está gozo, está decente En el canal de Oh My Paca hay clips gozo Ya, pero los chequean después, Pepepio O el tequisor Cagones son, ¿no? Son cagones para hablar, ¿no? Ya, ya, concha de tu madre Bueno, aquí prácticamente me preguntan Que si yo Puedo poner los ojos Derechos Así como la gente normal Que tiene los ojos derechos Puede poner los discos Y la respuesta es, obviamente No, porque el estrabismo No tiene cura Pero vamos a hacerle la demostración Para que vean Que, pues eso no es posible Voy a intentar seguir mi dedo Para enderezar mi ojo Y así vemos Que no es posible Ender... Puta madre Si tan fácil fuera Puta, si tan fácil fuera la vida, huevón Cuántas enfermedades nos hubieran curado, huevón Que no salga Ya, eh, eh, gotarame Ok, entonces Taco de Polo, taco de Polo A ver, a ver, a ver Ah, concha de su madre Son huevadas, son huevadas Dicí qué Dicí qué Dicípulo de Cristo Dicí qué ¿Qué es lo? Dicí su vera Taco de Polo, taco de Polo Dicí, Dicí Ah, concha de su madre Dicí Dicí qué a mí me paraban bloqueando hoy a quien no le han bautizado sus zapatillas por ejemplo cuando te compras tus zapatillas y tus conversas y de visitas así ibas al cole y te las bautizaban huevos de frente hermano mierda también me va a utilizar la bautizaban con cachada todavía con cepillada con eso ya nos vamos tranquilos gente con esto ya nos quitamos tranquilos ya nos vamos tranquilos o sea de hecho se ha operado muchas cosas ya pero la nariz y se nota que se ha operado se ha metido al gimnasio fijo no sé si se habrá quitado una costilla pero parece que se ha quitado se ha perro la nariz obviamente se ha puesto y se ha arreglado los ojos no crees eso hay que ser objetivos dale like si te ha gustado suscríbete al canal pronto sorteos para ustedes espero seguir contando con su apoyo bye bye hasta el próximo vídeo chicos chao chao